Oigan, asalto, Nate. ¿Hasta dónde llega la delincuencia, carajo? Gritó para salvarse y salvar a su tía de dos desalmados delincuentes, que por cinco minutos no estuvieron los vivos estuviendo ubicada en Nate. A plena luz del día, sus sujetos se acercaron a su casa, interesados en comprar balones de gas. Luego de distraer a doña Marcelina, los delincuentes sacaron sus pistolas, se empujaron e intentaron arrastrarla por las escaleras. La mujer alertaron a su hijo. Cuando bajo, veo que mi tía estaba forcejeando con dos personas. Y entonces bajé rápido y quise ir afuera a pedir ayuda, pero me intersaltaron y me dieron con la caja de revuelo en la cabeza. Enfraigrentados, el joven y sus tías son arrastrados por el segundo piso. En su edad, los golpearon y aborrazaron. Y rompí el cintillo, pero aún seguía amarrado y los dos ladrones forcejeaban con mi tía. Entonces se extrajeron un rato y yo me pude levantar. Agarré un fierro que está en la cocina y le tiré a los ladrones. Y salí corriendo hacia afuera, hacia el balcón y empecé a gritar. Entre lágrimas, él pidió ayuda. Los delincuentes subieron las escaleras hasta la azotea. Aunque la policía intentó buscarlos, ellos ya habían escapado. Pese a que estos desalmados sujetos le habían roto la cabeza, él pedía ayuda por su tía. ¿Por qué te has pegado, tío? ¿Por qué te has pegado? Según los vecinos, a Gregorio Enate, se ha convertido en tierra de nadie. Todos viven con el pánico de ser la próxima víctima de los delincuentes. Ahí va.